Oye, fíjate que el bombón asesino llegó a México después de estar entre Houston, Los Ángeles, Miami y demás. Y ella fue a la presentación de una revista y se armó. La de Dios es padre cuando se le preguntó por el tranquilo de José Manuel Figueroa, que no se mete en broncas, ni anda peleándose con nadie. Y también de Larry Ramos. Larry Ramos. Vean. Ninel Conde acudió a la presentación de una revista en la que posó para la portada de agosto. Todo marchaba con tranquilidad, hasta que estuvo a punto de no atender a los medios tras el desorden que causó su llegada. No se amontone, por favor, porque acuérdense que hay una nueva cepa. Si se organizan, no. Espérense, espérense. No se empujen porque si no me tengo que salir. Por favor. No se va a contestar. No se va a contestar. Tienen que bajar. Claro. Tienen que bajar. Tienen que bajar. Tienen que bajar. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Caída la mujer! Ya ven, es que hay un hueco aquí. No, es que hay un hueco aquí. Ay, tanto me he cuidado, me voy a caer aquí cancelado. Ya. Cuestionamos a Ninel Conde sobre la situación que su expareja, José Manuel Figueroa, está pasando ante las autoridades, al ser denunciado por presuntamente agredir física y verbalmente a una mujer de nombre Farina Chaparro. Incluso le preguntamos si ella vivió violencia en manos del cantante. Desconozco qué esté pasando con él. Yo estoy súper conectada con todo lo que estoy haciendo, mis proyectos. Chicos, yo creo que es un tema que ya quedó atrás. Yo le deseo lo mejor. Yo guardo bonitos recuerdos y no tengo más que decir al respecto. Espero que todo esté bien para todos. Mira, prefiero no opinar porque se prestan muchas especulaciones. Yo en general, pues obviamente apoyo a las mujeres y estoy en contra de la violencia de la mujer, total y absolutamente sea de quien sea. En otros temas, Ninel aseguró que ha estado en contacto con familia de Vicente Fernández, quien actualmente se encuentra hospitalizado. Le he pedido mucho a Dios y he hablado con sus familiares que tengo, pues los conozco, brindarles el apoyo, simplemente palabras en oración. ¿Qué me han dicho sus familiares? Mire, no puedo darles detalles que ellos no den, pero vamos a pedirle mucho a Dios y todo va a estar bien con el favor de nuestro señor. Finalmente, el llamado bombón asesino huyó y causó a Zafarrancho tras evitar a toda costa hablar de Larry Ramos, quien hasta donde se conoce sigue siendo su pareja. ¿Larry, cómo está? ¿Larry, cómo está? ¿Larry, cómo está? ¿Mandé? ¡Larry, cómo está! ¡Larry, cómo está! ¡Larry, cómo está! Este, miren, yo creo que estamos aquí con un film muy bonito que es la portada de esta revista. No tengo mucho que hablar de esos temas. Si quieren, pues hablemos de cosas de... Yo trato de hablar cosas positivas. Es tan difícil hablar de Larry. ¿Qué tal es bonita? No pierden la esperanza. ¡Vame a cuidarte, no, espérate! ¡No, no, 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 no se aviente, no se aviente! Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. ¿Cómo le vamos a preguntar de Larry Ramos si la llevó al aeropuerto en Miami? ¿Están de acuerdo? Claro, y además vive como en Planeta Ninel Todo bien, le deseo paz Amor al mundo Que coman los que no tienen para comer El calentamiento global Sí, el calentamiento global No contra la violencia de la mujer Pero no contesta nada No utilicen popotos porque las tortugas se mueren Tenga mucho trabajo Esa fue la respuesta, o sea, nada específica